Bueno, muchísimas gracias. Gracias, David. Obviamente, como has dicho en la presentación, pues yo no puedo estar más de acuerdo en que hay que volver a la oficina. Me va el trabajo en ello. Pero bueno, tampoco pretendo que mi presentación sea un alegato del trabajo presencial frente al teletrabajo. A mí me parece que el teletrabajo es una herramienta fundamental que tienen los recursos humanos, los gestores de equipos para dar condiciones de flexibilidad a su gente. Y obviamente bien utilizado es un factor de atracción de talento brutal. De hecho, antes de esta situación en la que todo el mundo ahora mismo hablamos de teletrabajo doméstico, pues ¿quién no ha teletrabajado desde la habitación de un hotel cuando estábamos en un viaje de trabajo? Lo que pasa es que el problema, quizás también un poco por mi formación de arquitecto, yo creo que los edificios se proyectan para una función determinada. No todo vale para hacer cualquier uso. Y desde luego las oficinas, como ha dicho el primer ponente, están muy pensadas para ser los espacios adecuados en los que se trabaja. Las viviendas hoy por hoy no están proyectadas para eso, ni por espacios, ni por mobiliario, ni por instalaciones. Al final, pues es verdad que nosotros tenemos un activo muy singular y obviamente apostamos por él. Para los que no conozcáis Torre Iberdrola o os pillé muy lejos Bilbao, también es verdad que la singularidad de Torre Iberdrola en su ubicación lo hace especialmente valioso. Porque podemos hablar del espacio físico de la oficina, pero todo lo que rodea esa oficina tiene que aportar también un valor añadido al trabajador. Si ahora mismo hay alguien que está teletrabajando desde una zona 100% residencial y se tiene que desplazar a una zona 100% terciario, pues realmente por el camino no va a ganar nada. Claro, si te desplazas antes de la pandemia, cuando la gente, lo he dicho una vez, cuando la gente buscaba los facilities, la gente de Real Estate, buscaba una ubicación, o sea, el mantra era location, location, location. Pues eso tiene todavía más importancia y más relevancia ahora que estás quizás aislado en un núcleo más residencial. Y si tienes que ir a la oficina, pues tener equipamientos comerciales, equipamientos culturales, deportivos, tener parques. Pues claro, nosotros, o sea, es muy difícil competir y tener al lado de casa un museo de este calado. Entonces, bueno, yo lo que quiero hacer es un poquito presentar cuáles son los factores de bienestar a la hora de retornar a la oficina y en los que los facility managers y la gente de recursos humanos, porque es que no puedo estar más de acuerdo en que van totalmente de la mano, tienen que preocuparse. Obviamente, este año, el top ten de los temas ha sido la calidad del aire. La calidad del aire en un edificio como este venía de serie. Nosotros solo hemos tenido que adaptar el hecho de que teníamos, pues por medidas de ahorro energético, recirculábamos parte del aire climatizado y lo reimpulsábamos. Ahora mismo impulsamos 100% aire nuevo. Todos los factores que voy a explicar son factores que a nivel de oficina y a nivel de FM están muy estudiados, estados muy controlados y muy medidos. Y eso en la alternativa doméstica, que es verdad que el empleado puede elegir, puede elegir, pero quizás no esté eligiendo bien. El tema del confort térmico, yo puedo estar en mi casa, pero ¿a qué temperaturas voy a estar? Y para conseguir esas temperaturas, ¿qué gasto energético voy a tener que hacer? Y mi empresa tiene que incurrir en el sobrecoste de que mi vivienda no esté convenientemente aislada, porque yo no tenga una instalación lo suficientemente eficiente para que yo tenga unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Nosotros en Bilbao igual no éramos muy consistentes, pero yo me acuerdo en junio cuando volvimos a la oficina, yo estaba haciendo una videoconferencia y estaba con una chaqueta. Al otro lado de la videoconferencia había una chica en Barcelona que estaba asfixiada de calor en su casa y me veía a mí como el paraíso en la tierra. Claro, porque yo tenía unas condiciones óptimas y ella estaba teletrabajando en su casa. Eso es muy difícil de replicar en la vivienda y sobre todo cuando explicaba el anterior ponente de ese equipo de facilities que da servicio en las viviendas, quizás se puede dar servicio, pero cuando cuantifiquemos el coste de ese servicio no es lo mismo climatizar un espacio que está bien diseñado desde origen para poner a trabajar a 100 personas que climatizar 100 salones en vete tú a saber qué viviendas y cómo han sido construidas porque desgraciadamente el parque residencial de este país no está muy optimizado en ese sentido. El agua, lo apunto como uno de los factores, en un edificio como Torre Iberdrola tenemos instalación de recuperación de aguas grises, eso en residencial casi ni se plantea, con lo cual estos tres factores van más unidos a la sostenibilidad y al ahorro de recursos y a la eficiencia que parece que en este modo, y también es otra de las cosas que está saliendo no solo en el inmobiliario, que ahora mismo estamos focalizados en un problema sanitario, pero el problema de la emergencia climática lo hemos dejado apartado para cuando resolvamos este. Claro, si una vez resuelto este problema, trasladamos todas nuestras eficiencias, o sea, trasladamos nuestros puestos de trabajo al sector residencial y perdemos todas esas eficiencias, pues habremos perdido también bastante por el camino. Antes se hablaba de iluminación y cuando hablamos de iluminación no es solo comprarte un flexo de Ikea y tener 500 luxes en la mesa de trabajo. Bajo iluminación son vistas largas, es paisaje, es luz natural. Desgraciadamente yo en primera persona, a mí en pandemia, ese mes que estuvimos encerrados, me tocó la cocina, pues al final a los niños les tocaban las habitaciones, siempre les quieres dar lo mejor, ¿no? Pues claro, estás trabajando en un sitio con unos niveles de luz natural bajísimos, con vistas a un patio interior, o sea, vista de dos metros, hombre, somos muy resilientes, aguantamos todo, pero no es lo mejor. Los materiales, por supuesto, son un factor clave en el diseño de las oficinas. La seguridad, la seguridad es un tema que se ha hablado de paso, siempre entendemos seguridad como seguridad física, protección contra incendios, nosotros llevamos en nuestro ADN los planes de emergencia, evacuaciones, simulacros, instalaciones de protección activa, protección pasiva, eso en el mundo residencial no existe. Y todos lo asumimos, nadie tenemos un detector de incendios en nuestras viviendas y ahí está lo que más queremos. O sea, a mí lo que me preocupa de ese traslado, y no estoy en contra del teletrabajo, es que cuando nos movemos a nuestra casa parece que hay cosas que le pedimos a la oficina que en casa no se las pedimos. Lógicamente, si es por un día o por dos días, pues dices, bueno, podemos pasar, o sea, hay un equilibrio. Pero si es de continuo, realmente va a haber que pensar en trasladar esas seguridades y cuando hablamos de seguridad está todo el campo de la seguridad de salud laboral, los departamentos de recursos humanos muchas veces cuelgan de ellos la gente de prevención y nosotros en la torre realmente un facilitis habrá sufrido a su equipo de prevención midiendo si es 0,2 grados más del que tiene que haber la humedad, la pantallita. En la oficina todo está súper controlado, súper parametrizado. Este es un techo estándar en Torre Iberdrola. O sea, está todo monitorizado. Entonces, renunciar a eso me parece muy complicado. Por último, yo creo que la parte de cohesión social, aunque no es un tema técnico, me parece vital. O sea, antes has hablado de la experiencia del empleado en el sentido de su carrera laboral, pero la experiencia real, esto fue una cosa, a mí se me iluminó un poco la bombilla. El rector de la Universidad de Navarra decía, ¿qué estudiante va a querer renunciar a la experiencia del campus? Todas las clases se pueden hacer online. Tú puedes atender a sesiones online, pero realmente ir a un campus o ir a una oficina o ir a un edificio como este en el que te encuentras con clientes, con proveedores, charlas en el ascensor. Bilbao también es una fía pequeña, entonces es muy barrio sésamo, como digo yo. Vas saludando a gente por todas partes y eso es parte integral de la vida y no podemos renunciar a ello. Otra de las cosas que dan las oficinas, los equipos de recursos humanos a los empleados, empleados entendidos como clientes y para nosotros en Torre Iberdrola, es cliente el director general que firma el contrato y es cliente el último becario que entra por la puerta. Todos tienen que estar orgullosos de ir a Torre Iberdrola, los servicios del edificio les tienen que ayudar en su vida privada y claro, eso disperso por la geografía es muy difícil de hacerse, pierden muchísimas economías de escala por el hecho de que cada uno vaya un poco a su aire, o sea, el individualismo de encerrarte en tu vivienda me parece un poco peligroso y además que se pierden muchas cosas buenas del estar en equipo. Bueno, por supuesto los edificios tienen que ser flexibles, ahora mismo yo estoy en una sala como esta donde antes hacíamos eventos de 300 personas y ahora igual podemos meter 50 con suerte, la tecnología que nos ha ayudado y por último el diseño. Ahora os voy a pasar una serie de fotos de despachos en Torre Iberdrola, no son bancos de imágenes, ninguno es el mío, desgraciadamente, pero si veis, sí que es verdad que el diseño es fundamental y las empresas se han molestado por crear y replicar una parte de ese look and feel doméstico y trasladarlo a la oficina. Obviamente generar ese grado de confort y de sensación de estar como en casa en la oficina es importante, pero bueno, luego no nos podemos olvidar todas las instalaciones, todos esos techos sensorizados, todo monitorizado para que realmente la finalidad del uso del espacio se cumpla, que es la productividad del empleado, porque no solo es el estar bien. Como final voy a poner una serie de cosas que es lo que todos estamos deseando que vuelva a pasar en las oficinas. Nosotros antes de la pandemia organizamos, dos veces, perdón, organizábamos afterworks, momentos con conciertos, cuando el Atleti ganaba también veíamos los partidos arriba. Esto, yo todo el mundo que viene a la Torre me dice, ¿cuándo vamos a poder volver a esto? Incluso traíamos a los niños a la oficina para que la familia forme parte de nuestra comunidad y estén orgullosos, bueno, en Bilbao obviamente la Torre tiene cierta representatividad y que los niños están orgullosos de saber dónde trabajan sus padres. Así que, por todo esto, yo soy una auténtica fan del modelo oficina. Obviamente me gusta cuando tengo necesidad o tengo que estar más concentrada. Igual digo, pues oye chicos, hoy me quedo en casa, no pasa nada. Yo creo que el éxito está en el equilibrio. Bueno, antes teníamos reuniones a todas horas, reuniones innecesarias, reuniones que se alargaban quizás demasiado. Hemos ganado mucho en eso, hemos optimizado. Yo he llegado a ir a Madrid para una reunión de una hora, cogerme el avión de las seis de la mañana, madrugón, recursos, huella de carbono, de todo, cuando ahora lo hacemos con una videoconferencia y es genial. Pero claro, hemos pasado de tener exceso de reuniones, cosas que se resolvían con un email, a ya no nos reunimos, ya no vemos a la gente. Entonces, bueno, como todo en esta vida, nada es blanco, nada es negro, pero yo creo que realmente hay que apostar porque los trabajadores vuelvan, porque es donde les podemos dar el mejor servicio y ellos retornarán mejor con productividad a la empresa. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.